hola bienvenidos a otro vídeo de nuestro canal hoy les vamos a enseñar cómo hacer elevaciones laterales o lateral raises con mancuernas ok ahora cuando hacemos este movimiento mucha gente lo que quiere hacer es se baja y trata de subirlo hasta arriba que sólo que no queremos hacer subir tanto arriba porque lo que va a hacer eso va a ser elevación de los traps de los creo que se dice trampos esta parte de aquí y queremos solamente detenernos aquí un poquito más abajo de untar nuestro hombro como aquí otra cosa que están notando es que yo doblo mi codo un poquito no lo queremos literalmente derecho porque a veces es mucha atención en esos tendones de esa parte lo queremos relajar un poquito y lo hacemos eso doblando el codo un poquito que ahora voy a agarrar las mancuernas voy a hacer mi pecho hacia arriba y voy a estirar mi espada hacia atrás que lo mantengo y todo el tiempo y lo que voy a hacer es voy a levantar las mancuernas doble un poquito el codo voy a levantar las mancuernas un poquito hacia enfrente pero hacia el lado que si notan no estoy literalmente hacia lados acá lo estoy poniendo un poquito enfrente y de ahí levanto hacia arriba que tenemos toda la atención en los hombros un poquito rápido cuando vamos hacia arriba y un poco despacio cuando vamos hacia abajo que mantengan al abdomen apretado todo el tiempo para proteger la espalda y tratar de no levantar con todo este movimiento que queremos solamente los hombros aquí un fácil que acá ve uno nos dejamos y ahí está eso fue elevación lateral con mancuernas inténtenlo y nos vemos en el próximo vídeo